Hoy Fit Cuba 2014 se hace realidad en La Habana. El hotel nacional tiene la primicia con tres conferencias imprescindibles. En unos minutos empezarán a llegar exponentes e invitados, todos con expectativas muy personales en torno a la industria turística en el archipiélago cubano. El Salón 1930, totalmente engalanado para la ocasión, les dará la bienvenida. Desde hoy y hasta el sábado 10 de mayo, Fit Cuba 2014 abrirá nuevos senderos en un sector de especial importancia para el desarrollo económico del país.